Ocuin, ¿todo un secreto? En el video de hoy os traigo un video preparándome las cosas para irme de viaje Porque como ya sabéis me voy a ir de viaje con Indy a un hotel una semana Si no lo sabéis pues por aquí os dejo el enlace del video porque Indy me dio una sorpresa el otro día Y bueno, me voy a preparar las cosas con vosotros, ¿vale? Y como siempre voy super mal de tiempo así que tengo que ir super rápido Ya me he ido sacando algunas cosas y no solo preparándome la maleta, también preparándome mucho Porque me voy a hacer la trenza, la ceja, el bigote y me he hecho la pedicura Y también me toca hacer la manicura, bueno, ahora lo veréis Y vamos a comenzar con la maleta Bueno, lo primero voy a enseñar lo que tengo aquí, ¿vale? Sí he cogido la bolsa Pichain para meter algunas cosas Bueno, lo primero de todo en este NCC tengo maquillaje, la limpiadora de la cara Que siempre me la he hecho cuando me estoy duchando para la hora de la cara Esto El aceite hidratante, que es para cuando me salgo de la ducha Como ya he dicho, el maquillaje y mis cepillos de dientes Ok, eso lo tengo en este NCC de aquí Luego en esta bolsa de chain tengo los bikinis Y en esta bolsa la ropa interior Bueno, os voy a enseñar los outfits que tengo de ropa arreglada, ¿vale? Porque tengo de ropa cómoda para ir a la piscina, para estar cómoda y eso Y luego lo que es los outfits de cuando ya estoy duchada, guapa, que vamos a ir a cenar ¿Sabes? Cuando tengo que ir guapita El primer outfit es esta falda, ¿vale? Que como abierta por aquí Con este top simple blanco Luego el segundo outfit es esta falda Que también es abierta por aquí Veis que a ver, en realidad no es una falda, es un pantalón, ¿vale? Es un pantalón, pero en realidad es como una falda Súper bonita Esta me la llevé al hotel del año pasado Este top también Ese va con la falda que acabo de enseñar Luego Esta falda No vi tres faldas, qué raro Una falda negra Con este top de lunares que me encanta Luego Estos pantalones vaqueros que es por aquí oscuro y por aquí blanco Claro Con este top que me acaba de llegar Que me encanta Que está en la secadora, ¿vale? Porque estaba lavando Y pues cuando se seque lo meto en la maleta Eso sería o con esto O con esto Y lo cómodo, ¿vale? Pues de pantalones cómodos llevo Este que es de chándal Estos que son unos pantalones hasta las rodillas negros Estos rojos Estos un pareo para ponerlo encima del bikini Que también tengo que coger de abajo Un bikini que me acaba de llegar de chain Que es rosa con un pareo también Ya lo enseñaré Y los típicos Negros Cortos Y esto Yo creo que me estoy llevando demasiado Pero bueno, mejor que sobra Estos que son Súper cómodos también Y camisetas pues llevo Esta Esta Negra normal Esta también Y es que no sé dónde están mis demás camisetas Porque mis hermanas Me la cogen Y no sé dónde la dejo Y El pijama Que llevo de pijama Estos pantalones Con esta camiseta Porque no encuentro mi pijama de verano ¿Vale? Es que soy un desastre Y es que yo creo que ya no me falta nada más Pero seguramente me falte Bueno, mi cargador, ¿vale? Que lo tengo aquí Que yo creo que ya no me falta nada más Bueno pues por fin Ya he preparado mi maleta Me falta coger el cargador Y algunas cosas de abajo Que ahora enseñaré Y ya pues me voy para abajo Para hacerme lo que ya he dicho Peinarme La uña No sé qué No sé cuánto Y os voy a enseñar Cómo tengo mi cuarto ¿Vale? Porque es que es un desastre Así que voy a recogerlo Rapidísimo Extra rapidísimo Porque lo que menos quiero Es llegar del hotel Y tener mi cuarto super mal Y tener que ponerlo a recoger ¿Vale? Así que voy a recogerlo Así Y ahora os enseño Limpito Y ya voy para abajo Porque no quiero que me regalen Mi madre por esto Vale Algo que se me olvidaba Que siempre se me olvida Es la toalla Para la piscina Una toalla de la playa Vale Y me acabo de acordar Ahora que he cerrado La maleta ¿Vale? Así que ya a lo último La meteré rápido Porque no voy a abrir La maleta Ahora otro Bueno Me estoy haciendo las uñas Y esta vez No me la voy a hacer Largo Sí Es muy raro Pero Me la voy a hacer Me la voy a pintar La mía Porque Voy a descansar un poco Porque llevo desde junio El año pasado Con la uña Y la tengo un poco más Entonces Voy a descansar un poco Y no me la voy a hacer No me la voy a hacer Bueno Ya me he peinado Y Ahora me voy a hacer La ceja Y el bigote Y creo que ya Solo falta eso Y ya estaré No me la voy a hacer No me la voy a hacer bueno ya nos vamos para su casa vale y ya tengo la ceja hecha el bigote ya estoy peinada y estoy por cierto creo que es la primera vez que salió en tu vídeo, en todos los vídeos creo que ahora es la primera vez que ha salido porque este vídeo era de que yo me arreglaba graba como bolija, como bolija, graba mi piel, me voy así a bachar, porque estoy de nada vale, que si os gustaba este vídeo, suscribiros, dar a like y hasta el próximo vídeo